Implentosa, pra peligrosa peligrosa de que sobre más famosos la vida No creemos falsificar Paligrosa ば el palo faz otra cosa Dale abrañable, tipo y reposa No vamos decirte otra cosa La rivalosa La rivalosa La rivalosa da que hastaje una pudoking Mi torreo a la Tombo y pescario ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!